Mujer, cree en ti para empoderarte. Paola Gutiérrez, coach espiritual, nos dio algunas recomendaciones para que nosotras aprendamos a mirar de qué forma nos podemos empoderar. Primer paso, sanar memorias del pasado. Bienvenido a estar acá en Negocios en tu Mundo, gracias por esta linda invitación. Hoy vamos a hablar de este empoderamiento femenino y para mí el primer tip que le puedo dar a las mujeres es sanar esas memorias del pasado. Nosotros traemos muchos conflictos que a veces creemos que ya los hemos sanado, que a veces creemos que ya los hemos superado porque tal vez ya no pensamos en eso, tal vez ya de alguna forma creemos que no nos afecta, pero nuestro inconsciente está hablando otra cosa, nuestro inconsciente nos está sosteniendo desde lo que nosotros creímos que fue esa experiencia de dolor de lo que nosotros además creemos que debe ser en este momento esa experiencia de dolor. Y a veces ese deber ser es que necesitamos, por ejemplo, que las personas que nos hirieron, que nos hicieron daño, o la situación que nos hizo daño, viva lo mismo, por ejemplo, o creemos que definitivamente desde ese debió ser no nos debió pasar a nosotros. Y en esa pregunta también te puedes hacer cómo deberá ser en tu futuro, deberá seguirlo cargando, porque cuando uno acepta y suelta esas experiencias, tú empiezas a sanar y desde ese sanar tú trasciendes el inconsciente. Entonces para mí el primer paso es sanar esas memorias de dolor, liberar tu pasado, soltarlo y sanar. Dos, trabajar en tu autoestima y la relación contigo misma. Bueno, el segundo tip que para mí es muy importante es como esa relación contigo mismo, cómo te reconcilias contigo misma, cómo trabajas en tu autoestima, en tu autovaloración, en tu autoimagen y en tu autopercepción. Para mí la clave es trabajar en tu niña interior, porque ella tiene las bases y toda la información de tus programas internos desde cuando tú naciste. En esos cero a siete años que es el programa de tu niña interior, está toda la información de cómo tú te ves a ti misma, de lo que crees que eres capaz de hacer, de lo que crees que eres, como reconociendo desde tus talentos, tus dones, incluso de lo que crees que son los sueños. Y eso directamente está muy relacionado con el poder interno que tenemos las mujeres para crear, tal y como tú lo crees, tal y como tú lo creas. Entonces cuando tú reconcilias tu ser, ese ser femenino, esa autoestima, esa autovaloración, empiezas a creer en ti. Tres, reconocerte y honrarte como parte de tu universo. Bueno, el tercer tip, que para mí también es bien importante, creo que todos van muy de la mano, es ese reconocimiento y esa autovalidación que te haces a ti mismo. Es como reconocerte en tu propio universo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos esas expectativas y esa validación en los demás y cedemos nuestro poder interno. Para mí es como recuperar tu soberanía sobre ti misma. A veces estamos esperando mucho de las demás personas, pero también ponemos esa expectativa de nosotras mismas en los demás. Y a veces no nos damos cuenta que no nos estamos validando lo suficiente, que no nos estamos reconociendo lo suficiente. Hay que asumir un rol dentro de tu universo, hay que asumir un reconocimiento de ti misma y hay que trabajar en tu programa de autovalidación, que va de la mano de tu niña interior y de todo ese empoderamiento desde recuperar tu fe, el creer en ti. Y aquí simplemente te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto esperas validación de los demás? ¿Qué tanto esperas que las demás personas te validen? ¿Qué tanto te validas tú a ti misma sin importar lo que los demás piensan de ti? Cuarto, elegir quién quieres ser. Y el último tip, que ya es para mí como cuando has construido una relación contigo misma, cuando ya has sanado esas memorias del pasado, cuando ya te has validado dentro de tu universo, es elegir quién quieres ser, quién quieres ser. Es cuando ya has creído en ti, ya hay sueños, ya sabes que tienes sueños, tienes metas, tienes proyectos, ya te has proyectado en un futuro, ahora es elegir. Poner una intención a esas decisiones, a esas elecciones, desde el centro de tu corazón, es preguntarte ¿para qué quiero esto? ¿Esto me beneficia? ¿Esto beneficia a los demás? ¿Cómo puedo impactar desde esto que quiero a los demás? Y ahí te conectas un poco con tu misión de vida. Desde ese elegir quién quieres ser, para mí es muy importante que tú te des el permiso de escucharte, de ir hacia tu esencia, de reconocer tus talentos, tus dones, lo que te hace a ti diferente de otras mujeres. A veces hay personas que tienen más templanza, que son más seguras de sí mismas para trabajar las manos, hay personas que aman y les apasiona cocinar. Bueno, en ti están esos talentos, esas virtudes y yo creo que lo más importante cuando uno elige quién quieres ser realmente es la pasión y como esa plenitud y ese gozo que te genera esa actividad, esa labor, eso que quieres ser. Así que desde ahí, desde esa sensación del ser, todo tu estado cambia, esa sensación que tú tienes sobre ti misma te hace llevar tu vibración a la vibración de tus sueños, de tus metas y tus deseos, que esa es la parte que hace clic en el proceso de manifestación.